muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con san simón hoy les voy a enseñar a preparar los baños de abre caminos abundancia buena suerte amor todo lo que vamos a esperar para este próximo año ya estamos hirviendo aquí como ustedes ven ya está hirviendo el agüita porque ya hemos preparado un baño sumamente fresquito 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 y les voy a enseñar la forma de hacerlo la forma de hacerlo es la siguiente ponemos a hervir el agua como ustedes ven aquí ya el agua está bien pero bien bien hervida después de esto cuando está bien hervida lo que vamos a hacer es poner las hierbas yo estoy utilizando para este baño fresco estoy utilizando la del dinero la de la buena suerte la de la abundancia las 13 plantas que vienen completamente todo el 7 x 7 y los 9 frutos de amor aparte de eso le estoy poniendo café porque ustedes saben que el café atrae la buena suerte atrae los clientes atrae la abundancia atrae el amor porque cuando ustedes pasan por por cómo se llama donkin donna o starbucks y todos esos lugares que venden café ustedes dicen ay qué rico que huele aunque ustedes no sean adictos al café eso les va a llegar ese olorcito rico del café por eso lo utilizamos como manera de atracción entonces cuando nosotros ya tenemos el agüita hervida entonces que lo que vamos a hacer ponemos todo lo tapamos y lo dejamos ahí para que todo el sabor de la hierba salga como la vemos en este galón ya en fresquito para los clientes míos que suelen venir siempre para el día de año nuevo para que yo les haga personalmente el baño pero si usted no puede y no te dio tiempo que yo te enviará las hierbas pues puedes conseguir algo parecido y hacerlo en tu casa después de eso que hemos servido todo esto ustedes van a dejar que este vapor salga por toda su casita ok para que huela rico y atraiga la buena suerte después vamos a estar poniendo este incienso de mandarina muy típico para el año nuevo porque los chinos utilizan mucho la mandarina así que los baños de mandarina los inciensos de mandarina los inciensos de buena suerte de dinero cualquier incienso que ustedes tengan en su casa ustedes lo pueden utilizar en su casa para traer no para limpiar porque ya les he enseñado que para limpiar vamos a utilizar la salvia entonces voy a estar utilizando y voy a hacer esto para él los siete primeros días del año esta es la botella de la buena suerte aquí es donde voy a poner para cada cliente mío ya tengo varios clientes que quieren la botella de la buena suerte la vamos a poner durante los 12 meses vamos a tenerla dentro de nuestra casa cuando ya es el año siguiente o sea el siguiente año nuevo la vamos a sacar todo lo que está dentro de esto y lo vamos a meter en tierra vamos a sembrar lo para que crezca todas aquellas oportunidades que tuvimos durante el año esto se hace como le llamo la botella de la bruja esto siempre lo hago cada año para mis clientes esta botella ya están preparadas para los clientes que vienen a recoger su botellita de la bruja esto es muy bueno porque esto nos va a traer dinero salud abundancia prosperidad amor todo aquello que ustedes me pidan va a ir en una carta dentro de esta botella y así mismo con una foto o nombre y fecha de nacimiento van a ir en cada botella y el deseo que vamos a ponerle después de los 12 meses cuando ha pasado el año 2022 entonces la enterramos si quieren la entierran con la botella o bien la pueden abrir y la ponen en un jardín en el jardín de su casa pero si no tienen jardín pues lo pueden hacer cerca de una iglesia o en un parque donde florezca esas flores hermosas que hay parques que florecen bastante porque así vamos a hacer que florezca todo durante todo ese año que pasó y el que va a llegar entonces esto se llama la botella de la bruja o sea la botella de la buena suerte así mis amores yo estoy preparando bastantes aguas porque tengo muchos pero muchos baños que hacer por eso yo les digo a ustedes que no puedo estar atendiendo les ahora porque estoy dedicada a hacer todo esto fresquito y como saben todo esto se lleva mi tiempo y no puedo estar en el teléfono tengo bastante muchas gracias a cada uno de ustedes que corrió así rapidito para que yo le hiciera el rompe todo ok hacemos el rompe todo y también después les puedo poner la botella de la bruja que es muy económica y la pueden hacer durante todo el año ya sea que yo se las mande o sea que se las deje acá pero es una botella que les va a traer bastante pero bastante bastante suerte durante todo el año ustedes no se imaginan lo que es tener esta botella de la suerte creo que el año pasado les enseñe un segundito si bien recuerdan el año pasado les hice esta botella esta botella todavía está tiene polvito porque ahora la sacamos de donde la tenemos aquí está porque lo que vamos a hacer es que todo esto que tenemos dentro de la botella lo vamos a enterrar entonces aquí tiene dinero tiene la foto de la persona estas botellas las que han quedado aquí en el negocio estas las sacamos y enterramos todo esto en un lugar que de mucha vegetación prendemos nuestras velas del año nuevo si ustedes no han conseguido la del año nuevo yo se las puedo mandar esto no importa que sean del primero al primero de febrero porque es el primer año el primer mes del año que ustedes pueden poner las velitas de año nuevo verde roja y amarilla estos son los tres colores típicos que utilizamos para las velas de año nuevo entonces como ustedes ven esta es la preparación que estoy haciendo para el año nuevo entonces les muestro un poquito de lo que yo hago para recibir el año con mucho dinero con mucha salud con mucha riqueza con muchos clientes con mucha abundancia con todo aquello que ustedes han pedido para este próximo 2022 recuerden si consiguen estas hierbas no las pongan a hervir cuando ya está hervida el agüita ustedes la depositan aquí y deja que todo ese caldito de la hierba salga y luego la depositan ya en un galón como éste lo tapan y es hora de darse durante el mes esos exquisitos baños de buena suerte así que con este vídeo para que ustedes sepan cómo van a recibir el siguiente año les dejo algo diferente que cada año siempre trato de mostrarles para que ustedes atraigan la suerte del amor del dinero de la buena suerte de la prosperidad de la salud todo aquello que andamos buscando recuerden cuando el agüita está así es hora de poner todas estas hierbas y si ustedes quieren una botella del dinero ya sea que se las tenga aquí y la entierre al siguiente año pues déjamelo saber pregunte por la botella bruja y ustedes van a ver que durante todo el año nunca les va a faltar el dinero ni el amor con esta botella bruja porque embotellamos todo durante un año para que no nos falte absolutamente nada así que me despido de cada uno de ustedes dándoles muchísimas muchísimas gracias durante todo este año que ustedes estuvieron pendientes de mis vídeos haciendo trabajos conmigo poniendo lindos comentarios acerca de todos mis trabajos pues muchísimas muchísimas gracias si a ustedes se les antoja una botellita de éstas pueden pagarla por cele por cash app por envío depósito como ustedes les quede súper bien o lo más facilito que ustedes puedan esto no importa esto lo hacen lo podemos empezar a hacer desde el primero de enero ahorita estamos haciendo lo que es la limpia y el el baño para recibir el año nuevo la botella bruja no importa se hacen los primeros días del mes de enero para que embotellamos todo ese mes de enero durante el siguiente enero para que nos traiga la abundancia el amor la buena suerte la salud la prosperidad ok así que me despido de ustedes porque tengo mucho trabajo que hacer les mando un mega pero mega abrazo a cada uno que se ha tomado el tiempo siempre de esperar la campanita para que les digan que la señora ana está subiendo un nuevo vídeo así que nada cualquier cosa los muchachos van a estar contestando le porque yo no puedo atenderles así que me despido de ustedes agradeciéndoles mucho y nos vemos el próximo próximo año